No puede el alto mando lavarse las manos de un predecesor, del comandante en jefe de hoy. No puede hacerlo. No puede colocar tierra sobre lo que hoy día se está destapando. Entonces, yo le pido al alto mando que haya claridad y al gobierno que cite a la máxima autoridad de la comandancia en jefe para que dé la razón ante el país, pero sobre la base no de él como incumbente, sino de él como protagonista de una información muy compleja que tiene que ser dilucida. Si pierde la confianza de la Presidenta de la República, evidentemente es el paso natural. Yo lo ignoro, pero creo que él debería ser más claro en entregar toda la verdad y sobre esa base resolverse la situación jurídica de él en cuanto a comandante en jefe.